¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en ruststeak.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Un comida La cara está activa, ¿eh? Vale, un tío con semi En 5 Vale, subiendo aquí a la pasarela esta que conecta la torre Sí A ver, sí Pues le voy a subir, ¿eh? No veo ¿Vamos a tope, Pore? Sí, voy a tope Porque esta es la pasarela, Augusto Ya viene, ¿eh? A ver si me va a dar Me va a dar headshot ¿Dónde lo tienes? Aquí Volado, ¿no? Ni lo looteo, ¿eh? Avanzo Venía otro por detrás nuestra, ¿eh? ¿O era el borde? Sí, sí, sí Tiene que haber otro, ¿eh? Tened cuidado Vale, lo veo Vale, apuntando, ¿no? Está abajo Está abajo, está abajo Vale Vale, y otro viniendo de Ritek en N Vale En la nieve Ahora vengo No se lo puedo pillar desde aquí No me lo veo Cuidado que vivo con Tommy, creo, ¿eh? Muerto Me curo Propagona a pillarla, cabrones Me curo, ¿eh? ¿Tenís control al otro? Eh, en 110, un tío Por detrás, por la parte de la nieve Entrando ya, ¿eh? Vale Looteo este, ¿eh? Adelécha, adelécha ¡Muerto! ¡Madre mía, loco! Había una doble mocha, loco Fuerte el Javi Pero venía un lobo, ¿eh? Hay otro más ¿Qué dices que hay un lobo más? Sí ¿Dónde? En donde se suben las persianas He matado yo ahí un Javi Tiene que haber otro más Javi, ¿dónde está muerto? El Javi está muerto ¿Dónde te difaran? Vale, veo el Javi Vienen dos por la montaña Nada que, ¿eh? Ordenadas Derecha en 160 Veo Estoy abajo vuestra Corriendo Estoy mirando los trenes Por si hubiera alguna derratilla El Javi la había looteado, ¿verdad? Sí Te da tres a aquel Muerto Vale, baja el otro tío De 130 Te da una Te da una Muerto, ¿no? Está wonder Está tirado Que me ha matado Te ha dado la menada Sulfur Lo que no estamos mirando Es la otra parte Hay que tener cuidado Que se nos mete Bro, me quiero hacer a 4P Pues metérselo a ese La casa al horno En cuanto terminamos esto Me hago 4P Dale, dale C4, AK Es paz Vámonos para la casa La AK Pilla eso también Pedazo de caja, ¿no? Ya te digo Ya Estás atento Por si tienes que venir ¿Vale, borde? Vamos tú y yo Recicla, líbano No Brother, como que Van a salir unos 2.500 3.000 de scrap, ¿eh? Ya puede dar Para el explosivo Y el pepo Hombre, sí Vale Shabule Que nos vamos Raidea Nos vamos, ¿no? Boa, mira todo lo que Levanta aquello Uno de ventanita Es lo que estamos hablando Es piazova Se han hecho, ¿no? Da igual Si se la voy a raidear después Dale, construye Vamos atrás por puerta, ¿eh? Dale Creo Pues le ha puesto Honey Sale Tiene garaje Se ha autorizado, ¿no? Si, si Meto 3, ¿eh? Dale Dame una Level 2 No te metas Meto 2 más Dale Tiene garaje a la izquierda, ¿eh? Eh, está abriendo puertas Esto open ¿Esto? ¿Abre? ¿Arriba es que? ¡Abierto, abierto! ¡Puta madre! ¡Putas cajas, tío! Está ahí todo Dale, mete otro pepo Matarlo 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 Está muerto Está muerto, está muerto ya Meto pepo, ¿eh? He visto me enterrando a su tío Si quieres Dale Vamos por culo Rompo armario Vale, me he caído por fuera, ¿vale? Vale Se ha roto la tierra ¿Hago puertas? Espera, Mario, señores Lo rompo yo Aquí hace un poco de azufre Lo pillo Está por Mario, ¿vale? Rompo ya Vale ¿Tiene alguien? Se está haciendo, ¿eh? Dale, dale Ok Buah, mil descrads en una caja Ahí acabo de ver Sí, sí, sí Cerradura primero Se está haciendo ahora falta la puerta Estoy mirando por si tuviera una puerta Sí, tranquilo Está ganando por fuera Se está haciendo la puerta 20 segundos Vamos a cerrar esta base Y le petamos directamente el horno Vale Que luego lo mueven todo, tío Me quedan 18 explosivos, ¿eh? Borde, ¿puedes hacer otro armario? Eh... No ¿Qué ha pasado? Todo molido Está roto ¿Qué otro armario? Cabrón, si no es madera ¿Y el armario que tenía? Mierda Mira, lo que hay ahí Lo que te he metido en la caja Ah, vale Toma, te pongo yo lo que tengo Vale Buah, me faltan 45 de madera Otra puerta, ahora Dale un hachazo, algo Sí, voy a ver A mierda, C4 Buah, con petardazo pega eso, tío Vale Metal Rompe el armario, ¿puedes? Pido, eh Pillo todo el metal, ¿vale? ¿Os la piso ya? Vale, ya puedes poner armario dentro Borde, 3000 de madera en armario Pillo todo el metal El íbano, llénate Quedan 300 Toma, está aquí explosiva Y ya está Vale Ya puedes poner armario dentro de la casa Borde Voy Bueno Joder, 1000 de scrapes Vamos con Pro Mini, eh Muy bien, muy bien Los rusos Los rusos están flipados, bro La casa que se están haciendo Son muy grandes, hombre Están flipados vivos ¿Ahora vamos por ello o qué? Si picamos el suficiente azufre, sí A ver, con lo que está quemando en base Sí, tenemos, eh Esa casa De la manera que está allá 30 pepos Me disparan Me vienen dos Uno reventado Muerto Lleva dos Muerto otro Pues llevamos bazookas De la barrica de madera, eh Sí Y explosiva lleva este A ver los pepos que lleva este, hermano Llevan pepos seguro Eh, tres pepos Los rusos Los rusos son Qué tontos, tío Es que son tontos Vámonos pa' casa Qué tontos ¿Cómo me cabe? ¿Te cabe? Está aquí armario, ¿no? No, es verdad Pues tres pepos más Que tenemos pa' reidear Debajo de casa lo tenemos ¿Debajo? ¿Lo veis? Y eso Pero llevará de vivo algo, ¿no? ¿Le da una? La otra De la muerte ha muerto Madre mía, la rabia Que nos estarán cogiendo a estos, bro Estos Se van a quedar pa' reidearnos Y esa gente tiene cosa gorda Pa' reidear, eh Te lo digo Como han subido la base así De sopetón Y ahí la divi ¿Puedes? ¿Os doy una vuelta de moto vosotros Y yo amplío? Voy a Hacer los muros, ¿vale? Vale La voy a hacer de cuatro, sí Entra Yo creo que aquí entra un horno Perfecto, ¿no? Uno en cada esquina Ponemos Vale Este va a ser el muro Que va a quedar raro Pero es por la cuesta, tío Madre mía, loco ¿Qué pasa, compadre? Pues no pueden entrar, ¿no? Toma, te paso el formeo, bro ¿No será el horno en Tokio, no? Venga, dame, dame cosas No se puede hacer otra cosa Hacer terror y no he hecho una mierda Vamos a ver Diez pepo Doce pepo Por ahora doce pepillos Frescos Muy frescos Muy, 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 muy Frescos Muy frescos Pepo, ya están Ya Estoy Vale Puerta de garaje Claro, y aquí están las puertas de garaje ¿Ves? ¿Qué te digo? Bro, mételo aquí Vente para... Ya estoy de ahí No sé si va a poder Aquí Vale Vente para acá Para otro lado Vale, vale No sé si serán Johnny o no Pero mételo ahí Aquí Reventamos las cuatro paredes La puerta esta ni se ha tocado, bro Uf, lo he tirado mal yo por lo menos Y tú también Se ha abierto arriba Vale, ya está Vale, perfecto Ahí está la armadura que había antes Sí Está mal Esta base Puerta de madera, bro Esta base es una mierda Puerta de madera Bro, mira Lo sabía que tenemos que subir al techo Mira el techo Cuatro pepo desperdiciado Vale Por curioso Me queda bugueado Con algo ¿Quién ha muerto? Los dos, ustedes dos Vale, pues desde ahí la rompen No, vale No sé Le meto un pepo Y ya sé Vale, vale 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 Me tope, pues De aquí también Vale 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 ¿Quién va por fuera? Yo Osea Vos estoy andando por 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 Vale Vale Si quieres Aquí Bordes Que llegas en MP5 Si no Al hueco no entran Esta la torreta Bueno Nunca te fíes La torreta te lo lea mucho Ahí Al fondo A la izquierda Esta eso Le meto Claro Para darle también A la pared Vale Una motosierra Mira donde tienen las camas Vale Me meto allí Vale, vale Vale Explotado el colega Vale Vale Eh, le meto Dale Ahí te va a quedar Uuuu ¿Puede ver? No es nada Si, si, si Me tope por ahí ¿Cuántos te quedan libano? Dale, dale, dale A mi, tres Perfecto Justo, dale Justo Está arriba Durmiendo el colega, eh Dele el último Perfecto ¿De aquí qué? A dos cuarenta y ocho Un pepo y alguna explosiva Para abrir aquí esto, eh Voy a romper Mario, eh Dale Nos chapamos ya Arte puerta Eh, voy a apretar esta puerta De garaje Vale Vale A veintisiete, dale una explosivilla A ver si hay que... Uy, me quedan tres explosivos y una vincan Borde, ya te puedes meter A ver Más gustos ya va Metido cerradura, eh Ya, a ver Oh, ¿Has visto esta caja? Si, si Sí Buah, le quitará quince de vida la vida Si no le damos con porra de hueso A uno de vida O lo que sea Que es por aquí Mira, la reviente Es que la cobre, la reviente, tío Es que... A roca no le quita Si, si le quita Si, si le quita Si le quita Eso lo digo yo Yo puedo un armario Buah Buah Buena, buena Yo sé Rosita, ermita Hermita Hermita, alguna cosa ¿Qué más me gusta el azufre? Buah Nos llevamos lo que hay Hay bastantes compos Hay molinos Nos lo hemos quitado en medio Una caja de metal Está de loco así Ya está, está de loco, sí Ahora no ¿Borde? ¿Vas lleno? No, me estoy llenando Mil de tela muy frescos, loco ¿Qué me llevo por esto? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!